Oye Camino, cuando me das un consuelo, hay un consuelo que te ha mucho padecer Por eso no te duras, te lo veas, a ese día que yo no me das un consuelo Hay un consuelo que te ha mucho padecer, por eso no te duras, te lo veas A ese día que yo no me das un consuelo, es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer, siento en el alma un fuerte sí Por eso no te duras, te lo veas, es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer, siento en el alma un fuerte sí Por eso no te duras, te lo veas, a ese día que yo no me das un consuelo Tú me quisiste, tú me quisiste, yo no te supe conmarte Que yo te olvide, que yo te olvide, eso nunca puedo hacer Tú me quisiste, tú me quisiste, yo no te supe conmarte Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer Que yo te olvide, que yo te olvide, eso nunca puedo hacer Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer No lo hagas, te olvide, yo no te supe conmarte ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso, Carlitos! Got him in the blood, I'm sorry. Right there. Y gotta stop right there. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Sély SNS! ¡Gracias! ¡Los dropdownes! ¡Gracias! ¡Gracias! Dile el resto, no está diciendo el resto. Me dijeron que no hablará mucho y yo no me cojo. La jefa. ¡Gracias! 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 Música 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 Música